¿Cómo está? Tanto tiempo, volvimos. Tanto tiempo. ¿Ha pasado bien sus vacaciones? ¿Cómo está? Bien, bien. Compartidas, por lo menos, han sido. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Hablando de vacaciones, volvieron les chiques después de las vacaciones de invierno, justamente hace dos semanas que hemos vuelto, y volvimos ya con la presencialidad, o la bimodalidad, para ser más correcto, en todos los niveles. Sí, bueno, justamente queríamos conocer en la comunidad de Unlar TV cómo están pasando estos primeros trayectos, en lo que explicás vos, como la bimodalidad, en donde, bueno, se privilegia la presencialidad, pero también sabemos que hay estrategias combinadas, algunos días de virtualidad, así que, bueno, les hicimos una encuesta, como siempre, para saber lo que la gente anda diciendo. Arrancamos con la primera consulta que tenemos en nuestras redes sociales, que lo pueden ver también allí los resultados. Le preguntamos, si volviste a la escuela con la modalidad de burbujas, ¿qué opinas? Bueno, es interesante, porque un 45% opina que le gusta haber vuelto a la presencialidad, pero un 55% dice que hubiese preferido seguir 100% virtual. Es interesante. ¿Qué elementos habrá también del miedo al contagio? Estoy pensando mucho en los padres también, en los miedos que puede haber. Y también en el tema de las burbujas, ¿qué pasa con aquellos chicos cuyo grupo de amigos quedó en la otra burbuja? Claro. Que esto es un tema que se está repitiendo en muchos colegios, esto de mi amiguito, mi amiguita va al otro grupo. Bueno, esto fue comentario de padre, perdón. Pero es la realidad. Aproveché y lo metí. Segunda consulta tuvo que ver con cómo influye la presencialidad en el aprendizaje. Bueno, un 68% opina que la presencialidad es mejor, a pesar de lo que respondíamos recién en la primera pregunta. Un 18% opina que la presencialidad es peor. Y un 14% que es lo mismo que la virtualidad. Pero bueno, el porcentaje mayoritario opina que la presencialidad es mejor, pero a la vez no están del todo de acuerdo con que hayan regresado, quizás por el contexto, como decís vos. Otra de las cosas que le preguntamos a la gente en redes sociales, en las plataformas de Unlar TV, tuvo que ver con cómo repercutió el contacto con tus compañeros. Bueno, estas fueron las respuestas que nos dieron. Muy bien, tengo vida social de nuevo, seguramente muy alegres. Un 67%, regular, cuesta adaptarse, un 20% y solo un 13% dijo que mal. Qué interesante también para pensar todo lo que se viene en materia de reconstrucción, de vínculos, en cuestiones mentales, en todo lo que será la post-pandemia o el transcurrir de esta pandemia en ese sentido. Y en los que recién iniciaban los ciclos, pienso también, quizás más complejo. Hay chicos que han vuelto a clase después de un año y medio. O sea, no solo en los que inician sala de tres, sino también en cuarto año, tercer año, que todavía no habían tenido presencialidad después de tanto tiempo. El cuarto punto, o la cuarta pregunta que le planteamos en las plataformas fue, ¿te parece seguro el protocolo de seguridad sanitaria? Bueno, sí, lo aplicamos bien, contestó un 25% y el porcentaje mayoritario muy alto, la verdad, un 75% dijo que no, que es difícil de cumplir. Bueno, un llamado de atención. Sabemos que el COE está en los ingresos a las escuelas, pero por ahí quizás en los recreos, en lo que son las aulas, adentro de las aulas debe ser más difícil de cumplir y hay que, bueno, prestar atención a eso. Sí, teniendo en claro que todavía la vuelta no es plena, es decir, la cantidad de horas que se cursan no son las mismas que antes, no están habilitados los kioscos escolares, el uso de los sanitarios está muy restringido. Hay un montón de elementos de esta bimodalidad que son diferentes a lo que estábamos acostumbrados. ¿Y cómo te fue en el regreso? No, a mí me gustó, yo tenía ganas como padre y como docente de volver a la presencialidad. Ahora está claro que es muy complejo, ya se están pinchando muchas burbujas, hay muchas situaciones de aislamiento que se van a venir con todo esto. Pero no nos queda otra que seguir. Esperemos cómo seguimos. Nosotros también vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!